1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 Me gusta, por eso te he traído. Sí, estas luces están bien. Me gusta. ¿Te gusta la gastronomía asiática? Sí, me encanta. Sobretodo comida japonesa me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame, ¿dónde has comido? ¿Qué has comido? La comida japonesa me gusta mucho porque es pescado, crudo, fresco, ¿sabes? Y bueno, también arroz. ¿También arroz? Sí, adiós. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Siempre? Sí, sí, sí. Te va a encantar, te va a encantar. Yo me gustaría Martín de Rojo. Ah, pues mira, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Es que ya me lo iba a traer. Ah, sí. Estamos medio conocidos. Bueno, lo que es verdad es que... Gracias. Gracias. La verdad es que... La verdad es que me gusta porque al final he hecho amistad con el cambarero, pero es que hace muy buena gastronomía, ¿eh? Es que se come también. Se come riquísimo. ¿Y qué tipo de comida está? ¿Qué tipo de comida? Bueno, muchísima asiática, comida asiática, sobre todo tailandesa. ¿Y japonesa también? Japonesa no mucho porque son a veces un poquito complicadas, ¿no? Pero... Pero los japoneses. Pero sí, algo. Sí, está bien. Los japoneses me encantan. ¿Te gustan los japoneses? Mucho, mucho, mucho. Es cara, creo. No, no, no. Dime. Ajá. No. El mes pasado estaba ahí, en el archivo 46. Vale. Llámame más tarde y hablamos. Ven. Chao. Y bueno... Sí, es muy sana, ¿sabes? La comida en japonés. Sí, es bastante sana. ¿A ti te gusta? Bueno, en realidad la comida asiática es muy sana, ¿no? Pero todo en exceso es malo. Me aburren las verduras, me aburren la carne, me aburren... Todo en exceso, te repito, es malo. Todo. Sí. Por eso te veo un poco. Négate intimidad. Mira, este... Sí, no. Y una de las cosas que me gusta, porque esto es... Una especie de bar, restaurant, ¿sabes? Que también cierra un poco tarde y... Y es un pedacito de cultura asiática en... Aquí y... Suelo ir a comer en otros países esta comida, me gusta mucho. En tu viaje. En tu viaje. Pero... Pero cuando lo hago... Perdón un momento. Sí, dime. Dime. Ajá. Sí. Llama al 666-946-ESEN. Esen. Y dile que... Cancelamos esa cita, ¿vale? Vale. Venga. No, no, no. Chao. Y bueno, como te decía... Es que siempre estas ocupada así, sí. Sí, bueno, qué más da, ¿no? Hay que estar ocupado. Ahora mismo estoy ocupado. Pero contigo, por lo que me encanta. Claro, pero no sé... ¿Sabes? Hay que desconectarte a veces y desconectar. Sí, bueno, desconectarte. Sí, bueno, desconecto aquí porque en el extranjero siempre... Negocios, business. Me veas como... Ya, me quedo sin batería, claro. Llevo dos baterías, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y... Con Alicia, bueno, ya sabes que... Un poco la veo, por... O sea, por no entrar en detalles en realidad, pero... Es un mundo que te consume bastante... Plástico, ¿no? Claro. Y por eso llego aquí y llego a... A mi ciudad, hay un pedacito de hace que me encanta y comparto así con... Con gente... Como tú. ¿Pero qué te refieres con gente como yo? Bueno, gente especial. Dulce. Claro. Y bueno, pero es interesante. Es interesante y... Sí. Pero yo creo que tú... A ti te vendría bien si tú... En fin de semana vas pasear por la playa, en frente del mar. O por ejemplo, como yo, como a mí me encanta... Voy al teatro. Claro. Al cine, sabes, a una exposición. Siempre hay algo en Barcelona. Siempre hay. Y sabes, tú desconectas. Tú hablas con gente de cultura, del arte. Tú me piensas en negocios, me piensas en... Claro, la libertad. Esto es increíble, la libertad. Esto es la libertad, la energía. Es muy importante. De hecho, vamos a brindar por ella. Sí. Brindemos por... ¿Y por qué brindamos? Por la libertad. Y... La energía. La energía. Pero... No me lo he esperado esto. Mmm... Bueno... No pasa nada, ¿no? No. ¿Tú crees que puedes jugar con la gente? ¿Por qué jugar con la gente? Porque sí. Porque así... No pasa nada, ¿sabes? Tranquila. No pasa nada. Tengo que ir. Eh... ¿Tú vas ahora? Sí, tenemos... Tenemos que... Bueno, tengo que ir. Y... 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 ¿Por qué hemos venido aquí? Oye, pero es que... No pasa nada. No. ¿Cómo que no pasa nada? Teníamos entonces discos de exposición. Tú ibas por tu lado, yo por mi lado. Y ya está. ¿Para qué este espectáculo? Y no entiendo. Oye, mira. Yo creo que la gente se equivoca. Y es normal. Somos seres humanos. Y... Y es así. Nos equivocamos. Comencemos errores. Y lo estamos pasando bien. Y se acabó algo. Bueno, claro que gente equivoca. Pero... Yo valoro mi tiempo, ¿sabes? Y... ¿Para qué hemos venido aquí? Y no te entiendo. Si... ¿Para qué estás jugando conmigo? Me... Y luego me... Y... Es que... Es que... Es que raro esto. Ya, pero no hagas... No hagas de... De... Yo no hago nada. Pero... Bueno... Yo soy una mujer. Y yo sé quién soy. Y... Pero... Un poco llevas por un momento. No, yo estoy bien. Pero... ¿Qué problema puedes hacerme? Pero... Así no se hacen las cosas, ¿sabes? ¿Qué cosas? Así no se hacen las cosas. Si... Tú ves que... Tú me gustas y... Creo que mejor lo dejamos para otro día. ¿Te parece? Ah... No... Es que no entiendo... ¿Cuál es el problema ahora? ¿Dónde vas tú? Y... Creo que es hora de... De... De marchar, ¿sabes? ¿Por qué? Espérate. Vamos a hablar y... Gracias. No... Espérate. Espérate. No necesitas... No tiene necesidad. Pero vamos a hablar de esto. Pero claro. Vale, vamos a hablar. Pero yo tengo que marchar, ¿sabes? Estamos compartiendo de temprano. Pero no me has dicho que tienes que marchar. Y ahora, de repente, tú tienes que marchar. Pero espera. Bueno, me ha quedado el ciego que el que no quiere ver. O sea, vamos a marchar. Tengo que ponerte encima. Como siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué? Yo no voy a tomar la corte. Sin alma. Sin alma. Sin sentimientos. Sin... Sí, ¿no? No tengo... Perdón. Perdón. Oye, eh... Tranquilice tu cuerpo, ¿no? Sí, 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 sí. Está perfecto. No hay necesidad, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo. Bueno, pues entonces... Y yo... Yo no he hecho nada malo, ¿sabes? ¿Y por qué? No. Es horrible. Oye, toda vez no... No tiene cuen... No tiene fondos. Ah, ahora tú me equivoqué. Lo siento. Y tú te vas. Pero es igual todo esto. ¿A ti te da igual? No, dólares tampoco. No, es que a ti te da igual solo... A ti te da igual solo negocio. A ti te da igual solo negocio. Al revés. A ti te da igual solo negocio. Solo dinero, solo no sé qué. Y tú no entiendes que hay cosas más importantes en esta vida. No entiendes esto. Porque hay sentimientos. Que hay alma. Y que no sé. Que hay gente que... Pero por favor. Esto es una mierda esto. Es todo eso. ¿Cuánto puedes comprar esto? ¿Otra cosa? ¿Una otra cosa? ¿Qué crees? Oye, por lo siento, ¿eh? Yo contigo, amor.